Gloria a Dios 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 Toda la gloria sea para el Señor Vámonos a la primera enseñanza correspondiente al día de hoy Estamos estudiando el segundo libro de la Biblia Éxodo Recuerde, tenemos estudio de tres libros Comenzamos con Éxodo Estamos terminando ya en la segunda enseñanza Jueces Y el tercer libro de cierre es el Evangelio según San Juan Hoy nos corresponde Éxodo capítulo 10 Abra su Biblia Acompáñenos capítulo a capítulo Versículo a versículo Hoy la enseñanza es espectacular Viene la langosta para un hombre insensible Vamos a pedirle a nuestro hermano Levi que dé lectura a la palabra Vamos a leer con la bendición del Padre La del Hijo y la del Espíritu Santo Amén Que yo soy Jehová Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva Y si aún rehúsa dejarlo ir He aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta La cual cubrirá la cual cubrirá la faz de la tierra de modo que no pueda verse la tierra y ella comerá lo que escapó lo que quedó del granizo comerá a sí mismo todo algo que os fructifica en el campo y llenará tu casa y la casa de todos tus siervos y la casa de todos los egipcios cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos Desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy y se volvió y salió de delante de Faraón Entonces los siervos de Faraón le dijeron ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios ¿Acaso no sabes todavía que Egipto ya está destruido? Y Moisés y Arón volvieron a ser llamado ante Faraón el cual le dijo anda servía a Jehová vuestro Dios quienes son los que han de ir Padre gracias por esta palabra Permita Señor que esta tu palabra pueda ser de bendición de una manera grande como siempre lo has hecho Utiliza a tu siervo y a los que le acompañan en el nombre de Jesús Amén y Amén Bien tenemos la Biblia abierta en Éxodo capítulo 10 Ya acaba de leer el pastor Y encontramos hoy las La plaga de langosta Día tras día Hemos visto las plagas que el Señor envió sobre Egipto Como juicio para aquella nación por cuanto no dejaba ir a su pueblo a servirle al Señor a nuestro Dios Y el verso 1 dice Jehová dijo a Moisés Dios sigue diciendo Dios sigue hablando No es que Dios dijo Y ya dijo no Dios dijo pero también dice Por eso la Biblia dice en otros libros Así dice Dice porque Dios habló Habla y sigue hablando Habló al Señor a Moisés El rema que venimos estudiando El mismo entra a la presencia de Faraón Enfrenta al diablo Enfrenta a los demonios Enfrenta a las circunstancias Enfrenta al problema Enfrenta a la dificultad Es el momento de que no te pongas a llorar No te pongas a llorar No te pongas a quejarte Éntrale a Faraón ¿Cuántas veces nos pasa Que vivimos una circunstancia, un problema Y en vez de entrarle al problema Y hablarle Nos ponemos a llorar O nos ponemos a quejarnos Dios dice Éntrale y Háblale Vamos a ver que aquí nos dice Háblale Pero más adelante Está nuevamente Hablándole Pues ya Dios le había dicho eso Háblale Y eso lo hemos estado reiterando Usted tiene que hablarle al cáncer Usted tiene que hablarle al sida Usted tiene que hablarle a la diabetes Usted tiene que hablarle a la montaña Usted tiene que hablarle al problema Usted tiene que hablarle a la crisis ¿Por qué tenemos que hablarle a la palabra de Dios? Sencillamente le vamos a hablar en el nombre De nuestro Señor Jesucristo Y sencillamente le hablamos Como dijera nuestro hermano Josué Porque creemos Porque creemos a la palabra de Dios Por eso le vamos a hablar a la enfermedad Que tiene que irse Amén Le hablamos ¿Por qué? Porque conocemos De lo que sabemos Hablamos Y le hablamos porque Somos santos Estamos consagrados al Señor Ahora Dice que El Señor dice nuevamente Yo he endurecido Su corazón Y el corazón de su siervo Para mostrar entre ellos Estas mis señales ¿Sabe qué cosa tremenda? Que ser usado por Dios Pues para cosas buenas Es maravilloso Pero ser un vaso Donde Dios está mostrando señales Pero señales de juicio Señales de condenación Pues debe ser cosa terrible El apóstol Pablo Habla de vasos de misericordia Y habla de vasos de ira Yo creo que Que Faraón Era uno de esos vasos Esos vasos de ira Y Dios dice Que lo ha endurecido Para mostrar su poder A través de este vaso Que no es una cosa Diríamos muy buena Porque bueno es ser un vaso Donde Dios te usa Con milagros de vida Pero ser un vaso Que está reciendo Usado Sencillamente Para que Dios se manifieste Con señales de juicio De condenación Ahora Encontramos que el Señor Dice Que endureció su corazón Versículo 2 Y luego el Señor dice Que en el verso 1 Va a mostrar entre ellos Estas mis señales O sea señales Milagros Las venimos viendo Ya las señales Estudiamos la señal De los piojos La señal del granizo Con fuego Con una cosa tremenda La otra señal La plaga en el ganado Todas esas señales Las venimos estudiando Y todavía hay más señales Ahora Fíjese Me llama mucho la atención El verso 2 Y quiero detenerme un poco acá Porque dice Y para que cuentes A tus hijos Y a tus nietos Las cosas que yo hice en Egipto Pregunto Pregunto ¿Por qué es tan importante Contar A nuestros hijos Y a nuestros nietos Los milagros Las cosas que Dios ha hecho? ¿Por qué es tan importante? Sencillamente Uno de los énfasis Que muy poco se predica Que muy poco se enseña Y es uno de los pecados Más terribles Que vive el pueblo de Dios Es el pecado del olvido El pecado del olvido Olvidar es pecado Olvidar es pecado No estoy hablando De que se te olvidó Los lentes O se te olvidó el celular No, no, no Olvidar Las cosas importantes Que Dios ha hecho Es un pecado Por eso la Biblia Dice en Hebreos Hebreos 6.10 Dice Dios no es injusto Para olvidar Quiere decir que Los injustos Son los que olvidan Y los justos No olvidan Y Dios no quiere Que este pueblo Es injusto Y Dios quiere Que este pueblo Recuerde los milagros Las señales Por eso dice Para que cuentes A tus hijos Y a tus nietos Las cosas Que yo hice Amados hermanos Es uno de los errores Que a veces cometemos Es olvidar Y no compartir Las cosas Que Dios Ha hecho En el libro De Deuteronomio Dios se lo repite Al pueblo Y dice Y estas palabras Que yo te mando Hoy estarán En tu corazón Y las repetirás Las repetirás Lo que leíamos Hoy en Pedro Que dicen No me cansaré No me molesto De repetir Las mismas cosas Aunque ya vosotros Las sepáis Y Dios le dijo Israel Las repetirás A tus hijos A tus hijos Y hablarás de ellas Al acostarte Y al levantarte ¿Por qué? Porque existe Un peligro muy grande Cuando nosotros olvidamos Cuando nosotros olvidamos Nos volvemos orgullosos Cuando nosotros Nos olvidamos Nos volvemos arrogantes Cuando nosotros Nos olvidamos Nos volvemos presumidos Eso está en la Biblia Y cuando nosotros Nos acordamos Nos volvemos humildes Cuando nosotros Nos acordamos Somos agradecidos Cuando nosotros Nos acordamos Entonces somos Compresivos Compasivos Y somos útiles Fíjese que Toda esta tragedia Que es desatada Aquí en Egipto Y toda esta Triste situación Que vive Israel Tiene un origen ¿Cuál es el origen? Ok Podemos decir profético Es profético Pero ¿Dónde se da Lo profético? El día Que surge Un faraón Que se levanta Y no conoce A José Cuando nosotros leemos El libro de Éxodo Comenzando Dice Y hubo un faraón Que no Conocía A José Y por qué No conocía a José Porque no le contaron La historia de José Hermano Porque muchas veces Nuestros hijos Nuestros nietos Nuestros bisnietos No conocen a Dios No conocen a Dios Porque no le hemos contado La historia No le hemos contado Lo que la Biblia dice Lo que Dios ha hecho Este faraón No conocía A José Y por qué No lo conocía Porque no se lo dieron A conocer Hace muchos años Oí una ilustración Donde le preguntaban A un gerente grande De la Pexicola Y le preguntaban Por qué Si ese Refresco Es conocido En todo el mundo En toda la tierra Por qué Siguen haciendo Propaganda Y él dijo Lo siguiente Porque siempre Habrá Una nueva generación A la cual Hay que darle A conocer ¿Qué le pasó A Israel en Egipto? Pues había una nueva generación A las cuales No se le dio a conocer ¿Y qué es lo que Dios Ahora Está tomando Como previsión? Que entonces La generación Que viene De Israel La que viene Después de Moisés Conozca los milagros Conozca las maravillas Conozca las señales Conozca lo que Dios Ha hecho ¿Por qué? Porque hay un mal Terrible Cuando nosotros Olvidamos Hay un mal terrible Cuando usted Estudie el libro De Deuteronomio Usted va a encontrar Que uno de los Énfasis de Dios es Y le dice a Israel Por ejemplo Dice Y las cosas Que tus ojos Han visto Guárdalas en tu corazón Ahí le dice Otro pasaje Dicen Para que te acuerdes Que fuiste siervo En Egipto Ahí le dice Otro pasaje Le dice Para que te acuerdes El día Que saliste De Egipto Fíjese que Incluso a la fecha Que uno se entregó Al Señor No se debe olvidar No se debe olvidar Yo no me olvido Hay gente que dice Que no olvides El año viejo Pero yo no olvido Hermano Es la fecha Que yo me entregué Al Señor Un día El lunes 27 de agosto Del año 1984 Yo recibe Jesucristo Y Dios quiere Que Israel No se olvide La fecha Porque le dice Para que te acuerdes El día Que saliste De Egipto El día Que saliste Que saliste Y luego dice Para que te acuerdes Que fuiste siervo Nunca olvides Tu comienzo Y cuando le dice Que trate bien El extranjero No te olvides Que tú fuiste Extranjero Y fíjese Todo el énfasis Porque si ellos Saben que fueron Extranjeros Van a tratar bien El extranjero Cuando tú te acuerdas Por donde tú has pasado Tú eres compresivo Con la gente Tú eres amable Con la gente Tú tratas bien A la gente Y tienes compasión De la gente Por eso es que Acordarse Acordarse hermano Tiene un poder Muy grande Uno de los énfasis De la Biblia Lo dice Apocalipsis Las cosas que ha recibido Y oído Guárdala Lo dice Pablo a Timoteo Por donde quiera Que nosotros nos metamos En la Biblia Hay un énfasis En énfasis No olvides Guarda 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 Pero el problema Es que la gente Olvida Cuando uno va al libro De los Salmos Dice Bien pronto Olvidaron Sus obras Se olvidaron Por eso es que Hay que seguir Reiterando Contándole a los hijos A los nietos Porque la gente Se olvida Nos ataca El mal de Naval Naval Aquel hombre insensato David lo ayudó Después que David Lo ayudó bastante Y David le pidió ayuda Dijo ¿Quién es David? No te conozco Y si te he visto No me acuerdo El mal de Naval Ataca a mucha gente El mal que atacó Al copero del rey Que soñó Y José Le interpretó El sueño Le interpretó El sueño Nosotros podemos decir Ok es que todo En el tiempo de Dios Pero notemos algo Hay algo importante El hombre José le interpreta El sueño Al copero Y le dice Estarás de nuevo Sirviendo la copa Faraón Y entonces El copero Sale de la cárcel José le dice Cuando salgas de aquí Te acuerdas de mí Te acuerdas de mí Que yo estoy aquí Por una injusticia El hombre salió Pasaron los días Y se le olvidó Se le olvidó Cuando Faraón Tiene el sueño El hombre se acordó Y dijo Ay me acuerdo De mi falta Dice la Biblia Que Dios dice Mi falta Quiere decir Que es una falta Cuando nosotros Nos olvidamos De las cosas Que Dios ha hecho Hermano Hay un mal terrible El énfasis De Dios acá Con Moisés Es que Lo que él ha hecho Los milagros Que él ha hecho No se deben olvidar No se deben olvidar Y hay que irlo Repartiendo a los hijos Repetir la palabra Repartir el mensaje Ir transmitiendo El mensaje Porque hay males Terribles Cuando la gente Olvida Quisiera mencionar Uno Uno de los males Cuando la gente Olvida Es que la gente Que olvida Cae La gente Que olvida Cae Nabucodonosor Cuando Daniel Lo exhortó Le dijo Daniel Daniel le dijo Dios te levantó Al que tú querías Mataba Y al que tú querías Daba vida Al que tú querías Levantaba Y al que tú querías Humillaba Y Dios dice Te di el poder Y te puse Pero Pero Tu reino Es quitado Porque te olvidaste Te olvidaste De quien te colocó Y tu corazón Se llenó de orgullo Y de arrogancia Y dijiste Esta es la gran Babilonia Que yo edifique Nabucodonosor Se olvidó De que Dios Fue el que lo puso Y Dios Fue el que le dio El poder Y cayó Cayó Dice que fue echado Entre las bestias Desde el campo Todo aquel Todo aquel que se olvida Cae La Biblia dice Que antes de la caída Viene la altivez De espíritu Y la altivez De espíritu Viene porque La gente Olvida La gente Olvida Ese es uno De los males De olvidar Que el que Olvida Cae Cae Usted no ve que Cuántas experiencias Han vivido los pastores Que agarran a alguien En la iglesia Lo ayudan Lo enseñan a predicar Le dan oportunidades Comienzan a usarlo Predicando por aquí Y de repente Este se olvida Que el pastor Le dio la oportunidad Ahora le divide A la iglesia Ahora le quita A los obreros Ahora le quita Todo Ahora le lleva A la iglesia Hermano Que tremendo La gente Que olvida Esa gente Cae Como cayó Satanás Que cayó De arriba Fue derribado Porque se olvidó Que Dios le dio El esplendor Y la belleza Otro de los males Otro de los males De la gente Que olvida Es que la gente Que olvida Repite sus errores La gente Que olvida Repite sus errores Yo dije algo Que parece extraño Unos días Esto esta mañana Yo dije Aún Los momentos Que hemos fallado Tenemos que recordarlo No para sentir Los culpables Sino para No repetir Nuestros errores Algo que Dios Le dice a Israel Te acuerda Acuérdate Que provocaste Mi ira Y cuando provocaron Su ira El día que pecaron Entonces cuando la gente Olvida Repite los errores Por ejemplo El hijo de Nabucodonosor Belsasar Belsasar Este hombre Conocía Que Nabucodonosor Se había revelado Y se olvidó de Dios Y entonces Él viene también Y se revela Y toma los vasos El templo Juega con las cosas De Dios Y entonces Dice la Biblia Amados hermanos Que cuando Daniel Fue y le interpretó La escritura En la pared Daniel le dijo Oh Belsasar Tú tampoco Te has humillado Ante tu Dios Como tu padre Y sabiendo esto Y sabiendo esto O sea que Belsasar Sabía lo que había pasado Con Nabucodonosor Y repitió El mismo error La gente que olvida Repite el mismo error Usted no ve Cuantas mujeres A veces Son engañadas Y alguien Les pinta Unos pajaritos Y luego entonces Le embaraza Y le engañaron Y el hombre No se casó con ella Pero pasan El tiempo Viene otro Y le engañó también Y la gente que olvida Repite los errores Un ejemplo Cuantas veces Repetimos los errores Porque olvidamos Dios no quería Que Israel Repitiera sus errores Por eso Entramos en el versículo Para que cuentes A tus hijos Y a tus nietos Las cosas que yo hice En Egipto Y mis señales Que hice entre ellos Para Para que sepáis Para que sepáis Que yo soy Jehová Uno de los problemas De Israel Es que se olvidó De esta historia Y cuando la gente Se olvida Otro de los mal Es que la gente Se vuelve murmuradora En los salmos Dice Que ellos tentaron Y ellos murmuraron En el desierto Y en el yermo Yermo significa Páramo Lugares baldíos Montañas Lugares frescos Entonces en el desierto Y en el yermo Ellos 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 murmuraron La gente que olvida Tiene un mal Que es que se vuelve Murmuradora Murmura Cuanta gente Usted ha ayudado Y le da un cargo Y se olvida Que ese cargo Usted se lo dio Allí en el nombre del señor Y entonces Después andan murmurando Que a mí no me pagan Que a mí no me dan utilidades Que a mí no me dan bonos Que a mí no me dan esto Hermanos La gente La gente que se olvida Se vuelve murmurador Versículo 3 Dice Entonces vinieron Moisés Y Aarón A Faraón Y le dijeron Jehová el Dios de los hebreos Ha dicho así Hasta cuándo No querrás Humillarte Delante de mí El mensaje aquí A Faraón La exhortación Es Faraón Hasta cuándo Vas a aguantar Tienes que humillarte Delante de Dios Faraón Es el momento De humillarte Delante del Señor Sabes que La gente que se humilla La Biblia dice Que el que se humilla Es enaltecido El profeta Elías Lanzó un juicio Sobre el rey acá Y luego Dios le dijo Mira Mira Acá se ha humillado Ve y dale una palabra Dios Al que se humilla Dios lo restaura Dios lo levanta Pero el que no se humilla Hermano Ese se va a reventar Ese se va a morir Y Faraón estaba igual Aquí dice Que él le dijo A Faraón Hasta cuándo Hasta cuándo Vas a resistir No quieres humillarte Hermano Hay que humillarse Pero no ese tipo De humillación Que dice alguno Yo muchas veces He visto hermanitos Y a veces Misioneros Y he visto cantantes Y hasta pastores A veces Que a veces hermanos Discuten Y entonces Viene uno y dice Está bien Yo me humillo Eso no es humillarse Hermano Eso no es humillarse Humillarse Que se quedó callado Y se fue Ese yo me humillo Es yo me levanto Yo me levanto Y Dios no quiere Esa humillación La humillación es Cállate A reverencia Y humillate Y quédate tranquilo Faraón No se quería humillar Hermano Pero como no quiere humillarse Dios sabe humillar A los que andan Con soberbia Siempre lo dice Nuestro pastor El hermano Puerta Dios sabe humillar A los que andan Con soberbia Hasta cuando Y dice que el mensaje Sigue siendo el mismo Deja ir a mi pueblo Para que me sirva Versículo 4 dice Y aún Y si aún rehúsas Dejarlo ir Y aquí que mañana Ahora es Dios Que está con el mañana Me tenías embromado Con el mañana Tiempos atrás Ahora yo soy El que te vacilo Con el mañana Mañana Yo traeré Sobre tu territorio Las langostas Ahora fíjese Algo que decía Nuestro hermano Josué Muy importante Que el mañana De Faraón No llegaba Pero el mañana De Dios Si se cumple Los mañanas De Dios Si se cumple Los mañanas De Dios No son como Los mañanas De los bodegueros Hoy no fío Mañana si Y usted va al día siguiente Y está el mismo cartel Hoy no fío Mañana si Y esa mañana Nunca llega Pero el mañana De Dios Ese si llega Verso 5 dice Que esta plaga Dice Que traeré Sobre tu territorio La angosta Las cuales cubrirán La faz de la tierra De modo que no puedas ver Que no pueda verse la tierra Y ellas comerán Lo que escapó Lo que quedó del granizo Comerán Hacemos todo árbol Que es Que se fructifica En el campo Hermano Que desastre Que tragedia Que juicio Para un hombre Hermano Que está resistiendo Ahora Cosa importante En todo este juicio Dios sabe humillar Que anda con soberbia Lo mejor Lo mejor es humillarse Lo mejor es decir Pequé Perdóneme Óreme Lo mejor es decir Fallé Lo mejor es humillarte Y algo importante Esta historia Está aquí Para que nosotros La contemos Y hoy La estamos contando Nosotros aquí Para que Dice la Biblia Que las cosas Que se escribieron antes Para nuestras enseñanzas Se escribieron A fin de que Por la consolación O por la palabra De la escritura Nosotros tengamos Consolación Y aprendamos Hermano Hermano Que importante Lo que Dios Hizo en esta nación No debemos Olvidarlo Nunca Y entramos Ahora En estas plagas De langostas Muy terribles Que estas plagas Que hicieron Estas plagas De langostas Hermano Henry Dice Versículo 6 Del capítulo 10 Del libro De éxodo Y llenará Tus casas Y las casas De todos Tus siervos Y las casas De todos Los egipcios Los cual Nunca vieron Tus padres Ni tus abuelos Desde que ellos Fueron sobre la tierra Hasta hoy Y se volvió Y salió De delante De Faraón Que bueno Es tener Confianza En un Dios Que nunca Falla Su palabra Nunca Falla Moisés Le está diciendo A faraón Ahora Dios Envía Sobre ti Langostas Unas langostas Que cubrirán La tierra Lo que dejó Aquellos árboles Que le quedaron Todavía Que no destruyó El granizo Ahora Vendrán La langosta Quizás Usted Una persona Que está Pensando Que es una Langosta Esa que no pide En esas pescades Comen Marisquería Langosta Hay También La langosta Esa que Es con También Parecido Que es Como Devoradora Son Insectos Que se podían Comer También Por cierto En la escritura Era permitido Comerlo Esas langostas Iban a venir Sobre toda La tierra De Egipto Dios Iba A hacer Juicio Sobre Egipto Y me llena Me llama la atención La palabra Llenará Tus casas O sea Que Dios Nuestro Dios Es un Dios Abundante Dios Es un Dios Abundante En las cosas Buenas Pero cuando Hay que castigar Nuestro Dios También es abundante En castigar Fíjense lo que Estamos viendo aquí La abundancia De la bondad Y la misericordia De Dios Sobre la tierra De De Gosén Donde están Los siervos Del Señor Y la abundancia De las plagas Que van a caer Sobre un hombre Insensible Reverde Que no quiere Obedecer Al Señor Va a llenar Tus casas Va a llenar No solamente Tu casa La de tus siervos Y de todas Las cosas Que Del pueblo Tuyo Y hay algo que dice Cual nunca Vieron tus padres Y ni tus abuelos O sea que Israel Tenía su historia Iba a escribir La historia De la gran Misericordia Que Dios Había tenido Con ellos Cuidándole Protegiéndole Y Egipto Y Egipto También Iba a tener Su historia Que lo más seguro Es que Esos egipcios No escriben Esa historia Tan negra En su historia Como son Los juicios De Dios Sobre su tierra Cuando un hombre Perverso Una Una doctrina O unos reyes Porque recuerde Que no solamente El faraón De ese tiempo Sino que durante Cuatrocientos Treinta años Estuvieron Suyugando Y martirizando Al pueblo Del Señor Manteniendo Los esclavos Ellos también Estaban escribiendo Una historia En su país El día Que un Dios Grande Poderoso Fuerte Hizo milagros Grandes Para destruir A un país Que era la principal Potencia De aquel tiempo Un reinado Donde abundaba Todo lo que el hombre Pudiera desear Allí estaba La mano gigantesca De Dios Para que Israel Supiese Que había un Dios Que los protegía A ellos Pero que también Egipto Entendiese Que hay un Dios Que castiga A toda la maldad Y esa es la historia Del ser humano Hoy Pasado tantos años Y estamos leyendo Esta historia Usted En el día de hoy Y yo estoy Escribiendo Mi historia Respecto a la actitud Que yo tome A la palabra Del Señor Mi historia Puede ser llena De bendiciones De alegría De paz Vivir en tranquilidad Y en la vida futura Abundante gozo En la presencia De el Señor Se va a escribir Una historia Lo que se llama El libro De las obras Este es El éxodo Lo que sucedieron Con dos países Ahora está El libro De las obras ¿A qué lugar Pertenece usted Hoy? ¿En qué bando? ¿En qué lugar Está usted ocupando? En el lugar De esas personas Que han Cerrado su corazón Para no Obedecer el evangelio ¿Cuántas veces Te han llevado Un tratado? ¿Cuántas veces Te han Estás viendo Lo matutino? ¿Cuántas veces Te han predicado El evangelio Y haces lo mismo Que ha hecho Faraón Mañana Mañana Lo voy a hacer Lo estoy pensando Estoy muy joven Tengo que informarme Más Y cada día Se va acercando Más A tu final Y no te has Arrepentido A la palabra Del Señor La historia Triste de Faraón Su destrucción Y no solamente La de él Sino también La de su siervo Y también La de su pueblo La podemos Ver escrita Y estudiarla Hoy Tu historia Se está escribiendo Y es un llamado Para que usted Reaccione Para que usted Piense y diga ¿Qué estoy haciendo Con mi vida? Porque lo que tú Haces con tu vida Como padre de familia Como madre de familia Va a incidir Va directamente Sobre tu esposa Y sobre lo que están A tu cuidado Quiero que hoy Cambies tu historia Esa historia De camino a la oscuridad Por un camino Amplio De alegría En la presencia De el Señor Egipto Tiene su historia Dice el versículo 7 Entonces los siervos De Faraón Le dijeron ¿Hasta cuándo Será Este hombre Un lazo Para nosotros? Que bueno Que estos siervos Parece muy sencillo Que los siervos Hayan hablado Pero recuerde Que Faraón Era un Dios Para ellos No le era permitido Aquellos siervos Dirigirse a ellos Mucho menos Para hablarle Cosas De decisiones Gubernamentales Decisiones De la máxima autoridad Pero sin embargo Ellos fueron valientes Le dijeron ¿Hasta cuándo Este hombre Será un lazo Para nosotros? Le está hablando Lo mismo siervo A Faraón Para que Llegue Y tome Una decisión Y le dicen Deja ir A estos hombres ¿Cuál es el problema? Deja ir A estos hombres Para que sirvan A Jehová Su Dios ¿Acaso Faraón? ¿No sabes Todavía Que Egipto Ya está Destruido? Y esto habla De la gente Que están al lado De los gobernantes A veces los gobernantes Son engañados Por lo que están al lado Y no le dicen La completa realidad Le dicen Al presidente O le dicen Al gobernador No, aquella calle Ya fue afaltada Y le manda La información Al presidente Pero mentira Se comieron El dinero Ya hicimos Los brocales Ya estamos Atendiendo Estamos dándole La beca A los pobres Mentira No le han dado La verdadera información Y hay unos Que se callan La boca Estos siervos Fueron valientes Le dijeron Mira Faraón ¿Por qué no dejas Ahí este pueblo? Tú no te das cuenta Que ya Egipto Está destruida Está destruido ¿Por qué no te das cuenta Que este hombre Viene a ser un lazo Para nosotros? Cuando nosotros Hablamos de lazo Nos acordamos nosotros Los llaneros De cuando se laza Una vaca Se amarra los pies Para que se inmoviliza El lazo Para atar Para atar Para inmovilizar Eso es lo que nosotros Hemos llamado Nosotros somos La sal de la tierra La luz del mundo Somos llamados Para el lazo Para la tierra El lazo Para que el hombre Venga a los caminos Del Señor O para que el hombre No camine con el Señor Tenemos la gran autoridad A veces pensamos Que muchas personas Pueden cambiar una ciudad Pero aquí aprendemos Algo grande Moisés Un hombre medio tartamudo Junto con su hermano Están causando conmoción Porque no solamente Bastan muchos Sino que Jehová salva con uno O Jehová salva con muchos La cuestión es que Hay que creerle a Dios Aquel gran país Está sucumbiendo Ante el poderío Del Dios Todopoderoso Y a veces chillamos Y gritamos Cuando no podemos Solucionar los problemas En el hogar Como queremos que Dios Nos lleve A campo Traviendo Llore victoria Si a veces no podemos Con el hogar A veces no podemos Ni con un hijo Que tenemos En casa Necesitamos Creerle a Dios Como lo hizo Moisés Para que nosotros La gente entienda Que nosotros Tenemos autoridad Jesucristo lo dijo Dos de vosotros Se convienen en algo Se ponen de acuerdo Lo que hacen aquí Será atado en los cielos Tenemos un lazo Un lazo Para amarrar el diablo Para amarrar Las malas intenciones Como ministros De Dios Para declarar libertad A los cautivos Dice el versículo 8 Y Moisés Y Araón Estás leyendo conmigo Estamos en el versículo 8 Capítulo 10 Del libro de Éxodo Abre tu hilo En tu casa Y usted no se distraiga Que está ahí Deje la conversación Usted está en el taxi Oiga lo que estoy hablando En el nombre del Señor Dice Y Moisés Y Araón Volvieron a ser llamados Ante Faraón El cual les dijo Anda Serví a Jehová Vuestro Dios Quienes Son Los que han de ir Quienes son Los que han de ir Quienes son los que van a ir Adorar al Señor Camino de tres días Camino al desierto Siempre Dios Va a elegir A las personas A todas las personas Hay personas que creen Que Dios Es parcial No, que Dios No me ha elegido a mí No, no Cuando usted está oyendo Esta palabra Usted no la está oyendo Por casualidad Dios lo está eligiendo A usted Para decirle Usted está elegido Para que también Vaya A la gran fiesta Que tiene El pueblo de Dios Cuando Jesucristo Vuelva a la tierra Por segunda vez O volvamos allá A la presencia Del Señor Quienes son Los que han de ir La Biblia dice Que limpio de manos El que no practica La mentira El que no Adultera El que no Fornica El que ha aceptado A Jesucristo Dentro de su corazón Como su Salvador Quienes son Los que han de ir Y oiga Lo que responde Moisés Moisés respondió Hemos de ir Con nuestros niños Con nuestros viejos Con nuestros hijos Y con nuestras hijas Con nuestras ovejas Con nuestras vacas Hemos de ir Porque es nuestra Fiesta solemne Para Jehová Quiero que usted Llame Que note bien esto Nuestros niños Hay personas Que se van a los cultos Inclusive Los cultos dominicales Y dejan los hijos En casa Faraón dice Quienes son Los que han de ir Quedan en su casa Los niños Dejan que los niños Los lleven Para diferentes lugares Pero aquí El Espíritu Santo De Dios Nos está enseñando Que debemos De tener cuidado Con nuestros hijos Moisés y Araón Le dijeron Primero nuestros hijos Luego La parte más débil Los ancianos Primero los niños Donde pasa su hijo La escuela dominical Cuando hay la escuela dominical Para que lugar Usted lo lleva En que sitio Se encuentra Usted que se va Para el culto Y deja a su niño En su casa Lo deja viendo televisión Y usted no se acostumbra Para que su hijo Vaya y aprenda La palabra del Señor Hay una pregunta ¿Quiénes han de ir? ¿Quiénes son los que van A ese lugar? Pues nuestros niños Deben ir Los niños nunca van A estorbar En la casa del Señor Así griten Así chillen Deben estar allí Con nosotros En nuestras escuelas dominicales Los viejos También deben ir Viejos engañados Que dicen No, no Ya yo estoy muy viejo Ya yo estoy muy viejo Para ir para el Evangelio Eso es para los muchachos Los viejos También tienen que ir ¿Quiénes van a ir? Nuestros hijos Nuestras hijas Todos nosotros Y también nuestras ovejas Nuestras ovejas No se puede ir A la iglesia del Señor Sin la oveja ¿Cuál es la oveja? Es la ofrenda Para el Señor No se podían ir camino Al desierto Sin ovejas ¿Cómo van a ofrecer sacrificio? Ah Durante la semana Todo creyente Tiene que estar Guardándole su ofrenda Al Señor Para que cuando llegue El día domingo Para usted sea una alegría ¿Quiénes son los que han de ir? No, no lleve El de dos No lleve el de cinco No lleve el de diez Lleve el de cien Lléveselo al Señor Porque esta es una buena Vaca Una Lo voy a engordar Para el Señor ¿Quiénes son los que han de ir? No Pero deja el de cien En la casa Y se lleva el de dos ¿Quiénes son los que han de ir? Porque eso El diablo no quiere Que usted colabore Con la obra de Dios Y le ponen pensamientos Maquiavélicos ¿Cómo avanza el Evangelio? ¿Cómo se envían Los misioneros? ¿Cómo se envían Los misioneros Para otros países? Yo no puedo llegar Y sentarme en un avión Y decirme No, lléveme gratis Porque yo soy evangélico Y voy a predicar el Evangelio Necesito que hayan creyentes Que existan hombres de Dios Que son elegidos Para llevar Para llevar Las ovejas A la iglesia Las ovejitas Las ovejitas Las ovejitas Las vaquitas La vaquita también La vaquita Lleve la vaquita Lleve mucha vaca Lleve mucho ganado ¿Quiénes son los que han de ir? No deje a los hijos Pero tampoco deje la vaca Ay Deje de tomarse un refresco Deje de tomarse una comida Digo Esto lo llevo Para el Señor Porque es Fiesta solemne La ofrenda En la iglesia Es algo solemne A veces oigo Pastores que llegan Y dicen No, llegó lo más importante Que es la palabra de Dios Si es importante Claro que si Pero la ofrenda Es algo especial Es un sistema De adoración De adoración Al Señor Usted no puede Yo particularmente Le digo a la iglesia Usted no puede Estar cantando El momento De la ofrenda Para Dios Es un momento solemne Donde usted levanta Su ofrenda Y va delante Del Señor En alabanza Señor Esto me diste Durante la semana Aquí va mi oveja Aquí va mi vaca Señor Usted va a dar La ofrenda Al Señor Le pone el nombre Es ofrenda Dios lo va a bendecir Porque es Fiesta solemne No ponga a cantar No hay momento De orar Es el momento De traer nuestra Ofrenda Al Señor Al Señor Para que lo haga En el tiempo antiguo Llegaban y hacían Un culto Para traer su ofrenda Y entonces Traían las primicias Y ellos llegaban Y juraban Del alter altar Por un arameo Que salió Y empezaban Y decían Un montón de palabras Y llegaban Y lo traían Al sacerdote Uno por uno No importa Cuantas personas Habían Uno por uno Traían su ofrenda Al Señor Entonces usted En la iglesia Vaya uno por uno Venga Déjeme a mi Ay pastor Ya ofrende Ofrende dos veces Porque aquí dice Oveja Vaca Y Chivo O sea traiga de todo De dos De cinco De diez Esto no es Para que usted No le estamos pidiendo No señor Le estamos dando La oportunidad De que usted Crees que Económicamente Crees que Económicamente Porque si usted Siembra Usted está recibiendo Una gran cosecha Usted metió Un grano De maíz Le va a salir Una mata Pero si usted Mete varios Granos De maíz Le va a salir Una Cuantas hectáreas De bendiciones Y dice el versículo Nueve Y Moisés Respondió Ya lo hemos leído Vámonos para el diez Y él le dijo Así sea Jehová Con vosotros ¿Cómo voy? No, no Me toca hasta el nueve ¿Qué pasó? Estoy emocionado Seguro que el taxista Que está oyéndome ahorita Dice la primera carrera Que voy a hacer hoy Se la voy a dar al señor Que usted no es creyente Yo no le estoy preguntando Esto es para todo Para todo Todas las personas Deben venir A traerle ofrenda Al señor Todo lo El gobernador Debe dar su diezmo El gobernador De lo que cobra Debe dar su diezmo El alcalde Debe dar su diezmo El presidente De la república Debe dar su diezmo ¿A dónde le llevan Los diezmos Shakira? Yo no sé quién se los lleva Yo no sé quién le lleva Los chaqueras Los cheques Los diezmos Este Maní, paquiao Amos, suanegues Todo eso Tiene que traer su diezmo Así no sea evangélico Porque a todos Vamos elegidos Porque ¿Quiénes son Los que han de ir? Todos Todos Los que quieran servirle al señor Todos los que quieran servirle al señor Bien Seguimos avanzando En este estudio De la palabra Y hay cosas Mañas a veces Que se nos pegan Por ejemplo Hay gente que ya no lleva La cartera a la iglesia Antes de cargar la cartera Para todos lados Ahora la iglesia No lleva la cartera Que importante hermano Y se bautizan sin la cartera Es ofrecerle algo al señor Fíjense que Pablo decía Cada uno Según haya prosperado Cuando nosotros Escuchamos la palabra Prosperidad Parece que nos mientan El diablo Pero En la Biblia Hay una prosperidad bíblica Y Pablo Incluso esperaba Que cada semana Los hermanos prosperaran Toda la semana Por eso Él decía Cada uno Según haya prosperado Durante la semana O sea que Cada semana Pablo esperaba Que toda la semana La gente prosperara Y la gente el domingo Le diera al señor De lo que el señor Le prosperó Bueno Seguimos avanzando Hermano Leví García Bueno hermano Vamos a leer El versículo 10 Y el 11 De Éxodo 10 Y les dijo Así sea Jehová Con vosotros Como os voy A dejar Ir a vosotros Y A vuestros Niños Mirad Como el mal Está delante De vuestro rostro No será así Ir ahora Vosotros Los varones Y servid A Jehová Pues esto es Lo que vosotros Pedisteis Y lo echaron De la presencia Del faraón Una de las cosas Que podemos Observar acá Es que Los capítulos Los versículos Que anteceden Este capítulo 10 Encontramos ya A un Dios Nuevamente Demandando Exigiendo Parece ser Que algunos Piensan Y dicen No Dios Es amor Y como Dios Es amor Este Nosotros Lo podemos Manejar A nuestra Manera Y a nuestro Antojo Bueno Esa es una Gran equivocación Porque Dios Es amor Pero también El fuego Consumidor Y de seguro Que el fuego Consumidor De Dios No es para Destrucción De las vidas Sino De las escorias Que figuran En una representación Del pecado Pero Pero una De las cosas Que nosotros Estamos viendo Acá Que representa El pecado En la vida De este Faraón Es que En sus Características Son tantas Una es La mentira El engaño Y también La manipulación La avaricia Y el querer Tener dominio De todas Las cosas Y cuando Esas cosas Suceden Entonces Dios Empieza A demandar Y aquí Estamos viendo A un Dios Demandándole A través De Moisés Y a través También De Aarón Y el versículo Le dice Y les dijo Así sea Que va Con vosotros Una de las cosas Que A veces Hacen las personas Que se les Demanda Y que no quieren Hacer caso Es mentir Y la mentira Es pecado Y es bueno Que nosotros Nos demos cuenta Que si Estamos mintiendo Podemos engañar A los que están A nuestro alrededor Pero a Dios No lo vamos a engañar Jamás Jamás De los jamás En Galatas 6.7 Dice No os engañéis Dios no puede Ser burlado Todo lo que El hombre Sembrare Eso también Cegará Y aquí Estamos viendo Entonces A un faraón Que está mintiendo Aparentando Creer Y hacer creer Que va A obedecer A Dios Cuantas cosas De estas No están sucediendo Hoy en la actualidad Hoy tenemos Padre Diciéndole A los hijos Y a las esposas O a la esposa Porque estamos Globalizando Este Que van a dejar De tomar aguardiente Que ya no van a gastar El dinero En la droga Ni van a gastar Más el dinero En el licor Que ya no van a volver A golpear a la mamá Que ya no van a maltratar A los hijos Ni verbal Ni corporalmente Y resulta que Al día siguiente O a la misma semana Ya está volviendo A hacer Lo mismo Porque siempre Están mintiendo Y a ese tipo De persona Que miente Que dice Que si se va A congregar Que dice Que si va A diezmar Que dice Que si va A leer la palabra Que dice Que si va A orar Entonces No lo hace Que dice Que si se va A convertir Que si va A buscar De Dios Y no lo hace Entonces Dios Le sigue demandando Y le demanda Que no mienta Él le dice Y él le dijo Así sea Jehová Con vosotros Fíjense que aquí Él está diciendo Así sea Jehová Con vosotros Estoy de acuerdo Con lo que Dios Está diciendo Pero fíjense Lo que dice El trasfondo Del versículo Dice ¿Cómo? Es una pregunta Os voy a dejar ir A vosotros Y a vuestros niños Ya aquí Está poniendo El que estaba De acuerdo Ya empieza A poner ¿Qué? Objeción Ya empieza A cambiar Y ya se le empieza A quitar El disfraz De la cara Y empieza A mostrar Lo que es No, no puede ser No es así Y vuelve otra vez A mostrarse El orgullo Y la posición Imponiendo Sobre los demás Y aquí tenemos Entonces Este faraón Haciendo Alarde De lo que Él es Realmente Por mucho Que quiera Disfrazarse Él Ya empieza A salirse Lo que Él es Para usted Y para todos Nosotros Es esta enseñanza ¿Por qué Para todos Nosotros? Porque nosotros Debemos andar En luz Y la luz Siempre va a prevalecer Entre las tinieblas No puede haber Oiga En un agua En una fuente De agua dulce Agua amarga O eres agua dulce O eres agua amarga Por las características Se conocen Las personas Y aquí le dice Claramente No es bueno Que vayan Vuestros hijos Y entonces Aquí le sale Una de esas Para aprovechamiento De su vida Lo que nosotros Conocemos Como La picardía El ardiz Y la hipocresía ¿Por qué la hipocresía? Él dice Mira Como el mal Está delante De vuestro rostro O sea No le convenía Que se fueran Los niños No le convenía Que se fueran Los hijos No le convenía Que se fueran Los viejos Porque si Ellos se iban Por completo Entonces Él sabía Que no iban A volver Y como sabía Que no iba a volver Entonces Él viene Abusa De su autoridad Y empieza Con hipocresía Y al mismo tiempo También A utilizar Su posición ¿Para qué? Para hacer Lo malo Y resulta Que él le dice El mal Está delante De vuestro rostro Pero claro Desde que El faraón Que conocía A José Se había ido Se le había ido Entonces Del frente De ellos La persona Que los ayudaba Al que Dios Había reconocido Pero ahora Como este Que no conoce A Dios Ni conoce A José Enfrente Entonces Tienen el mal Esto quiere decir Que por donde quiera Que uno anda Va a encontrarse Con el mal Pero hay una cosa Que debemos tener En claro Lo que estamos En Jesucristo Lo que estamos En Jesucristo Debemos estar claros Que Dios Está con nosotros Y que Dios Es mayor Y que aunque Se levanten Gente hipócrita Aunque se levanten Gente engañadora Y que quieran Abusar de su autoridad Dios nos va a dar La salida Dios nos va a dar La bendición Y dice el verso 11 No se No será así Ahora vosotros Los varones Oiga bien Ahora vosotros Los varones Y servía Jehová Pues esto es Lo que vosotros Pediste Y lo echaron De la presencia De que De faraón Abuso de que De autoridad Es como yo digo Entonces fue Una humillación Falsa Nosotros no nos podemos Humillar falsamente Tenemos que humillarnos Con realidad Con sencillez Mostrando que Realmente hemos cambiado Como si Éramos falso Dejamos de ser falso Si éramos mentirosos Dejamos de ser mentirosos Pero es ahora Cuando Dios quiere Que nosotros Cambiemos Vamos a mostrarnos Tal como Dios quiere Que seamos Sinceros Nosotros Tenemos que ser Como el cristal Que está limpio No hay mancha No hay paño Que impida Ver al otro lado Eso quiere decir Que Dios quiere Que seamos Transparentes Que Dios le bendiga Y que Dios le guarde Amén Muchas gracias Pastor Levi García Que Dios te bendiga Seguimos Vamos a aprovechar Estos Diez minutos Que nos quedan De grabación Los hermanos Josué Masir Rubí Alabados A Dios Dios los bendiga Bueno Y me costó Me tocó El verso 12 13 Dice Entonces Jehová Dijo Moisés Extiende tu mano Sobre la tierra De Egipto Para traer La langosta A fin de que suba Sobre el país De Egipto Y consuma Todo lo que el granizo Dejó Y extendió Moisés Su vara Sobre la tierra De Egipto Y Jehová Trajo Un viento Oriental Sobre el país Todo aquel día Y toda aquella noche Y al venir la mañana El viento oriental Trajo Las langostas Alabado sea El Señor Jesucristo Como siempre Hay mucha tela Que cortar Hay muchas cosas Que decir Pero déjeme decirle Amado hermano Muchas cosas Tengo que decir No obstante No todas Las puedo decir Diré lo que me permita Dios Primero Este Dios le dice Otra vez A Moisés Extiende Tu mano Y Moisés Extendió la vara Y vino Un viento oriental Según los cartográficos Dicen que ese viento oriental Vino Desde la lejana Arabia Sobre Egipto Espiritualmente Hablando Hermano Que me escucha Si usted Tiene un problema Una enfermedad Sea lo que sea Extienda su vara Sobre ese problema Y el viento de Dios Caerá Y se va a solucionar El viento de Dios Caerá Y usted va a recibir Sanidad Y milagro Ese viento vino De Arabia Pero el de nosotros Es del cielo Amén Como un viento Recio Cayó sobre el aposento alto Como un viento El Espíritu Santo No es un viento Tampoco es una fuerza activa Es una linda y hermosa persona Amén Un viento Sopló Desde los cuatro Vier Desde los cuatro Ángulos de la tierra Dice Ezequiel 37 Y un poco de hueso seco Revivieron Eso quiere decir Hermano y hermana Si usted está bien con Dios Y está en santidad Háblele al problema A la dificultad Extienda su vara La vara allí Representa la autoridad De Dios En su vida Usted posee Autoridad En el nombre de Cristo Nosotros Hablamos porque creemos Hablamos porque sabemos Hablamos porque somos Santos Háblele Extiéndale su vara Faraón Extienda su vara Contra el problema Extiéndala La vara Usted la posee Usted la tiene Otra cosa Que quería decir Corroborando un poco Lo que decía el pastor Ali Quiero decirle Amigo y amiga Que Moisés Extendió la vara Y vino la langosta ¿Por qué el país De Egipto Fue azotado Por esto Corroborando Lo que decía el pastor Ali Al principio Porque A Faraón Se le negó La historia Se le negó La historia Verdadera De que Israel Fue Una bendición Para su país De que Israel Fue Una bendición Bastante Sólida Y estable Para su país Se le negó Esa gran historia Los culpables Fueron los Abuelos O tatarabuelos De Faraón Ahora La intervención Del pastor Henry Fue esta Este hombre Ha sido Lazo Para nosotros Quiero decirte Amigo y amiga Que Dios No es lazo Para ti Ni tampoco Nosotros Ni tampoco Con un ministro De Dios Cuál será Tu lazo Cuál será Tu lazo El lazo De una persona Que lo ata Que lo oprime Puede ser un pecado Puede ser un adulterio Puede ser una mentira Puede ser una codicia Mientras Mientras Estéis Permanentemente En ese pecado Estás Enlazado Y de paso Te digo El enemigo Llamado diablo Te tiene enlazado Si tu aceptas Jesucristo Dios te Te quitará Ese lazo Y usted será libre Y tomará la vara Y extenderá la vara Sobre su enfermedad Sobre su problema Económico Sobre cualquier problema En cualquier área De la vida Y Cristo Te va a solucionar Ahora Otra cosa Que quería Decir Es que la palabra Olvidar Tiene dos filos Y tiene varios significados Olvidar Significa Negar Significa Ignorar Significa Desconocer O sea Que cuando la gente Cuando Cuando la gente Se olvida De algo bueno Que le hicieron No es que no tenga capacidad Para recordar Simplemente No la toma en cuenta Simplemente Lo ignora Simplemente Lo desconoce Simplemente Lo deja También significa Abandonar O sea Que los Abuelos De Faraón Ignoraron Por completo La bendición Que Israel fue Para ellos Desconocieron O sea Por voluntad propia No quisieron No quisieron Enseñarle A Faraón La verdadera historia Y por esa causa Egipto Recibió Lo que Recibió Egipto Fue azotado Y fue destruido Por culpa De De olvidar De modo Que olvidar Significa Negar Ignorar Desconocer Por ejemplo Por ejemplo Si a usted Le pasó Algo malo Su cerebro Tiene capacidad Para recordar Pero no es Que va a recordar A pecho Lo malo Que le pasó No Quizás Una escena Externa Le hizo Recordar A usted Lo malo Que le pasó Pero si usted Lo recordó Simplemente Úselo Como una factura Edificativa Como es eso Bueno Me acordé Del error Que cometí Pero también Me acordé Que lo corregí Que lo reparé Y aprendí Y enseñé a otros De esa forma Recuérdelo Es un recuerdo De edificación No de traumatización No de amargura Amén Pero cuando Egipto Se olvidó De Israel De la bendición De Israel Se olvidó Porque simplemente Lo negó O sea Olvidar En este caso Es negar Como explicaba La pastora Lee Que me enseñaron A mí Lo enseñaron A usted Y no Recordamos Quien nos enseñó Estamos como Negando O ignorando Eso es malo Inclusive Pecado Amigo y amiga Que me escuchen Si usted Acepta Jesucristo Amén Acuérdese Que un judío Llamado Jesús Nació en Belén De Judea Y él Quiere entrar En tu corazón Si usted Lo acepta En su corazón De ahí en adelante Dios le otorga A usted Una tremenda Vara Para que usted La extienda A cualquier Rama De su problema Y Cristo Traerá El poderoso Espíritu Santo El viento De Dios Amén Y caerá Sobre cualquier Rama De su problema Y serás Y serás Solucionado Que Dios Los bendiga Aleluya Muchas gracias Hermano Josué Que Dios Te bendiga Bueno Estamos aprendiendo De la palabra Ahora el Señor Muchas cosas Ahora Dios Dios nos ha dado El poder A nosotros Por supuesto Decimos una bala Porque estamos Hablando En un sentido Figurado Es la bala Es la palabra Del Señor Así que Dios nos entregó Con esta bala Y con esta bala Con esta palabra Usted la puede declarar En su vida Declarar en su casa Declararla Y cuando usted declara La palabra El Señor Va a llenar su casa Algo importante Decía nuestro hermano Henry Es que Aquellas langostas Iban a llenar las casas Sabe una cosa La Biblia dice Que el Señor Llena corazones Pero también dice Que el diablo También llena corazón Entonces Que bueno es dejar Que Dios llene Nuestro corazón O que Dios llene Nuestras casas Y no que el diablo Llene nuestras casas Que bueno es llenarnos De cosas buenas Que bueno es llenarnos De la palabra Llenarnos de salmos De himnos De cánticos espirituales Como dice la escritura Llenarnos de Dios Sé llenos del Espíritu Sé llenos del Señor Así que Llegamos entonces Al final De estas primeras Dos horas Y vamos a cerrar El hermano Con un grito Hermano Henry Hermano Henry Hermano Henry Acompáñame Acompáñame A la hora A la hora A la tres ¡Gloria a Dios!